Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Inmigrar es tan maravilloso Desplazarse de tu país para ir a otro país de manera voluntaria para 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 muchas ocasiones descubrir otras culturas otras maneras de hacer las cosas te enriquece muchísimo inmigrar te enriquece muchísimo vas con lo que llevas y vas allí y aprendes algo pero hay una cosa que que a mí me llama la atención y que critico muchísimas veces es cuando muchas veces alguien inmigra y no entiende lo que es inmigrar y se olvida de que es un inmigrante es un error monumental porque cuando tú vas en casa de alguien cuando vas en casa de alguien encuentras unas normas encuentras una cultura encuentras una forma de hacer las cosas encuentras muchas veces son totalmente distintas a lo que a lo que tú vienes haciendo en tu país en tu familia lo que sea en mi caso totalmente pocas cosas y si aprendes coges lo que han enseñado tus padres coge lo que aprendes aquí si tienes un mínimo de sentido común una base vamos te fortaleces te enriqueces pero hay una hay un lado hay muchos inmigrantes que no acaban de entender que no puedes ir al país de alguien y le intentas imponer tu manera de ver la vida le intentas imponer tu cultura le intentas imponer tu religión le intentas imponer tu tradición le intentas imponer muchas cosas que no son en absoluto compatible con la forma de hacer las cosas en el suelo español y siempre lo he criticado y eso es destructible eso arruina la inmigración eso daña la inmigración venimos muchas veces a nosotros que yo soy muy orgulloso de lo que soy yo soy muy orgulloso de la persona que soy de la educación que me han dado pero ha llegado un cierto punto en mi vida que tengo que analizar y decir esto de mi tradición esto de mi tradición yo creo que en estos tiempos ya no debería existir eso debe desaparecer y es más no voy a venir aquí a imponer a la gente esas cosas de mi tradición imaginaos un solicitante mi esposa mi mujer es blanca yo soy camerunés o sea y nosotros en África las cosas se hacen de otra forma y mi mujer tiene otras formas malgrate un solo instante que yo me ponga a imponer a mi mujer las formas que me enseñó mi padre a cómo hay que actuar con una mujer era un desastre absoluto no puede funcionar no es que yo lo haya entendido la primera cambio yo eso lo entendí con el día a día yo eso entendí que con el día a día es así que no puedes ir en casa de alguien te recibe o te acoge y el día siguiente te levantas y le dices que te te molesta por ejemplo un cuadro que tiene en la pared hombre es para mandarle a hacer puñetas y con toda la razón yo tengo a mis suegros que están en Egipto y me cuentan las cosas que tienen que aguantar ahí para poder seguir viviendo allí y están obedeciendo respetando mi suegra le encanta la cerveza y la pobre no puede tomarse una cerveza donde sale de narices es imposible no puede fumar ni siquiera donde sale de narices mi suegra y vive así y es contenta respeta y la respetan porque está en una tierra que es totalmente opuesta a lo que es ella a su manera de pensar a su manera de ver la vida pero lo tiene que respetar ponte en Trikini en una playa de Egipto te arrestan porque es lo que hay respetar la cultura y la tradición de una nación es una integración que va a favor de la inmigración que fortalece la inmigración pero si migramos intentamos imponer nuestra voluntad nuestra cultura nuestra manera de ver la vida a los países que nos acogen o que nos adoptan estamos absolutamente perdidos estamos absolutamente perdidos debemos respetar la cultura de España debemos respetar la forma que hacen los españoles en las cosas que estamos en su país estamos en su casa y yo que no veo ahí racismo no veo ahí que alguien vea ahí que es un xenófobo no no para nada de nada para nada de nada eso no tiene absolutamente nada que ver porque siempre caemos en esta excusa es que son xenófobos esos son racistas yo le digo el ejemplo en mi país no puede decirle a un camerunés en su cara puta España no puede llegar a Camerún y hay un monumento de un un monumento el que sea y te pones a mear o te pones a pintar un blanco llegas a una en el centro de mi ciudad un blanco echando no sé qué sobre una estatua ese es impensable eso no puede ocurrir porque además estás jodido porque te cogen y te van a trocear porque estás en su país pero no podemos y cuando yo lo explico estas cosas la gente entiende que yo voy en contra de la inmigración ¿cómo voy a ir en contra de la inmigración si lo que yo quiero es que se nos respete a los inmigrantes pero debemos hacernos respetar debemos hacernos nosotros respetar porque somos nosotros los que hemos venido a por oportunidades ¿eh? no puedes escupir sobre la mano que te da de comer ¿eh? hemos venido para eso y buscamos oportunidades para poder salir adelante humildemente luchando trabajando solo así podemos sacar adelante la inmigración porque al final los que perdemos somos nosotros porque sacaban harto de nosotros y nos meten todos en el mismo saco y todos generalizamos no vayamos ahora de santos todos solemos generalizar y para el bien de la inmigración todos en tropa tenemos que salir los inmigrantes a pedirles a los demás hermanos a los demás que vienen inmigrantes todos los inmigrantes que esta es la línea a seguir que esta es la línea a seguir porque si no van a seguir creciendo los partidos en Europa que no quieren saber nada de los inmigrantes en general y ese es un problema para nosotros todos nosotros y esto es proteger la inmigración proteger la inmigración no es no es o sea llegas a un país como España que es este y muchas veces nos ponemos que digan pero ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? de verdad yo creo que debemos que debemos de reflexionar debemos reflexionar en ese sentido para salvar la inmigración para salvar la cara eso es lo que han hecho los chinos los chinos cuando empezaron a salir casos de corrupción de chinos ha hecho lo que un chino ha hecho no sé qué convocaron una manifestación diciendo basta se desmarcaron de estos chinos que cometían esos delitos para decir no, no, no por favor para nosotros es una maravilla estar aquí y estamos a gusto aquí y no queremos que tú vengas a manchar nuestro nombre nuestra imagen y se desmarcaron eso es un inmigrante no callarnos ante todas las burales que hacen nuestros hermanos por una supuesta inmandad no, no, no no puedes hablar de esto es que son hermanos no, no, no 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 eso no es hacer bien al otro eso no es nada constructivo para nada de nada por eso creo que si queremos sacar adelante lo que es la inmigración queremos proteger la inmigración debemos integrarnos del todo debemos integrarnos amor a España a su cultura a sus símbolos a su religión a los españoles esto es la única manera de sacar adelante y de proteger la inmigración porque inmigrar es fantástico es maravilloso inmigrar pero no como veo algunos porque esto es muy malo para nosotros gracias 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 Gracias.